Mi nombre es David Lario, soy de Badalona, estudié física en la Universidad de Barcelona, donde hice también el doctorado, después hice un postdoc o research fellow en la European Space Agency, la ESA, y después de este postdoc vine aquí en Estados Unidos, también con un postdoc a la Playa Physics Lab de la Johns Hopkins University, donde actualmente soy un senior staff scientist trabajando en la APL, la Playa Physics Lab. Mi campo de trabajo es el estudio de la biosfera y la relación sol-tierra, en particular como la actividad solar afecta el entorno de la Tierra, los satélites, y más específicamente en la radiación que produce el Sol en términos de partículas, ya sea protones, electrones, iones. Y otra parte de mi trabajo también estoy en el equipo de desarrollo de la Solar Prop Plus, que será una misión prevista para lanzarse en el 2018, que será la misión que llegará más cerca del Sol, tan solo 10 radios solares del Centro del Sol, estoy también involucrado en el equipo del desarrollo, que es donde la misión se está construyendo, que es en la Playa Physics Lab. Para mí trabajar en Estados Unidos me ha permitido conocer gente muy interesante, trabajadora, con nuevas ideas, y que les he adaptado para mí estas ideas. También me ha permitido trabajar e incorporarme dentro de proyectos, grandes proyectos como el Solar Prop Plus, y estas nuevas ideas me han permitido darme cuenta de que la tesis solo es el primer paso en tu carrera investigadora, y a la vez también incorporar estas nuevas ideas en el entorno y en el ambiente de Estados Unidos, que es bastante competitivo. Tienes que pedir ayudas en forma de grants, en forma de proyectos, pero con ganas, constancia, y estas nuevas ideas que te permiten conocer el entorno donde trabajamos aquí en Estados Unidos, permite sobrevivir este entorno. Una de las cosas que he aprendido aquí en Estados Unidos es aprender a moverse. Aquí, en Estados Unidos, si haces una cosa que se necesita y por la cual encuentran financiación, de alguna manera u otra te financiarán, sin ningún tipo de restricciones en nacionalidad, género, o donde hayas hecho la tesis. Ecusa es un proyecto que he encontrado muy interesante porque te permite encontrar mucha gente con experiencias similares y con problemáticas similares, y además permite conocer mucha gente que yo no imaginaba que hubiese tantos españoles trabajando en ciencia en Estados Unidos.